Gracias, muchas gracias. Última ponencia de la mañana, ¿estáis bien? Sí, se ha caído algo por ahí. Bien, ahora vamos con la última charla antes de la comida. Va a ser ligera, va a ser media horita. Y voy a darle paso ya para que suba al escenario y le demos un aplauso a Miguel Caballero. Teo, teo y cofundador, me entiendes. Ingeniero industrial y MBA por el Instituto de Empresa. También es cofundador de Rental, NAS21, Turing Labs, Feed Token, Thincoin y productor de cine. Y además, ya que estás, lo digo todo. Miguel es uno de los empleadores españoles con más experiencia práctica en cripto, Web3 y Tokenización de Activos y es autor de los libros Bitcoin para inquietos, Finanzas descentralizadas para inquietos y Web3 para inquietos. Como ellos, que están inquietos por escucharte. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al equipo de Dextools por invitarme, un placer. Y, bueno, yo vengo a hablaros de problemas, ¿vale? De problemas que tenemos en el mundo Web3. Problemas que tenemos todos los días los usuarios que os mováis en el entorno descentralizado, ¿no? Por favor, bueno, sé que tenéis todos hambre, nos queremos ir. Levantad la mano para hacerme una idea también de vuestro nivel en el entorno de Web3. Es, ¿cuántos operáis con billeteras descentralizadas? Levantad la mano, por favor, para hacerme una idea. Muy bien. Pues, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de cómo están las infraestructuras Web3 y, bueno, qué podemos hacer para mejorarlas. Por lo tanto, vamos a ver estas tres cosas muy rápidamente. Os voy a hablar, por poneros en contexto de qué es esto de Tutelous Builders. Vamos a ver los problemas reales que tenemos los usuarios Web3 cada día. Y luego vamos a ver cómo podemos resolverlos. Y os vengo a hablar de un producto que hemos lanzado y que va en esta línea. Bueno, quien no nos conozca, somos una comunidad que lleva ya muchos años en el mundo cripto y Web3 con tres pilares básicos. Formación, la mayoría de la gente nos conoce por esta parte, ¿no? Por la parte de formación. Un pilar también muy importante, cada vez más importante, de desarrollo de productos y proyectos propios y para terceros, que es Tutelous Builders. Y tenemos también una parte de inversión, de Ventures, que, bueno, pues, junto a la comunidad, pues, invertimos en empresas, lanzamos empresas, tokens, etcétera, ¿vale? Bueno, como se suele decir, ¿no?, esta frase de arriba, pues, aquí está, ¿no? Tremendamente orgullosos de lo que estamos haciendo, tanto por el número de proyectos o tokens lanzados, como también porque nunca nadie ha conseguido hackearnos nada, ¿no? Lo cual no significa nada, pero, oye, como diría el rey emérito, pues, me llena de orgullos y satisfacción poner ahí un cero, ¿no?, y no tener que estar escondiendo eso. Sí, a ver, ¿así mejor? Sí, venga. Bien, y, bueno, hay algunas de las empresas que hemos lanzado, que algunos las conocéis, y una peli, la de abajo, que espero que se estrene pronto, se llama Bullrun, el tráiler lo tenéis ya en YouTube, tenéis además un, bueno, tenéis un vídeo muy chulo con la canción de la peli, y, bueno, ya ya estamos pegándonos con distribuidoras, con, bueno, historias varias que no puedo contar, pero que muy pronto esperemos que veamos la luz, y es una peli que tenéis que ver todos, claro, porque ya sabéis de lo que va, ¿no?, y se llama Bullrun. Bueno, estos son algunos de los productos que tenemos en Tutelus y que hemos lanzado, ¿vale?, en definitiva, procuramos hacer productos para ayudar a empresas web 3 o para acercar a empresas web 2 al mundo web 3, ¿no? La mayoría de los productos que hemos lanzado hasta ahora son para empresas web 3, que no me voy a parar aquí a explicaros, quien quiera curiosear, pues tenéis ahí la web, builders.tutelus.com y, bueno, y lo miráis, y como voy a estar por aquí todo el día, hoy y mañana, pues me preguntáis lo que os dé la gana, ¿vale? En definitiva, yo, como os decía, vengo aquí a hablar de problemas y, bueno, esto es un PDF, lo tenía animado, que molaba más, ¿no?, pero, bueno, voy a poner como todos los problemas de golpe, ¿no?, y vamos a analizarlos uno a uno. Bueno, antes de llegar ahí, ¿no? Tokenización. Claro, todo esto es maravilloso, ¿no? Ves cualquier gráfica. Esta es de Boston Consulting Group y esto es la leche. El mercado va a crecer por 30 en 6 años, ¿no?, 7. Todos nos vamos a hacer ricos. La tokenización va a cambiar el mundo y, bien, está genial. Y yo me lo creo, ¿eh? Soy el primero que se lo cree y soy el primero que, como llevo para lo bueno y para lo malo, pues, toda la vida, viendo cómo evoluciona esto, pues, efectivamente, está ocurriendo muchas cosas, ¿no? Recuerdo que cuando lanzamos Rental, pues, el primer piso de 60.000 euros nos costó venderlo varios días, ¿no? Ahora sacamos, pues, inmuebles de 300, 500, incluso más y se venden en minutos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hay mucho más interés ahora en la tokenización y más lo va a haber los próximos años. Pero, claro, si profundizamos un poquito más y no nos quedamos en el titular de los consultores y buscamos en Dune o en cualquier otra plataforma de data qué está ocurriendo, vemos que, en general, las cosas no son tan bonitas como nos pintan, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la mayoría de los wallets que existen, la primera gráfica es de tokens RC20, pues, solo tienen uno o dos tokens, que la mayoría de las wallets solo tienen un NFT, las que tienen NFTs, ¿vale? Fijaros, la tercera es muy triste, ¿no? Que la mayoría de los wallets concentran menos de un dólar de liquidez y que la mayoría de los wallets han hecho, históricamente, menos de 10 transacciones. Y 10 transacciones, os recuerdo, que no significa que hayan movido pasta 10 veces, sino que firmar un contrato es una transacción, aprobar el acceso, modo lectura, pues, a un contrato de staking es otra transacción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos datos, como diría uno de por aquí, a mí me demuestra que sí, que es muy bonito el crecimiento, ¿no? Y las gráficas y el futuro, pero esto no lo usa ni Dios. Y nos salimos, bueno, de hecho, estamos en un evento blockchain y habéis levantado la mano más o menos la mitad. Y estamos en un evento blockchain. O sea, si nos salimos a la calle, ¿de qué vamos a hablar? ¿De billeteras? ¿De Metamask? ¿A alguien? O sea, imposible, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los usuarios web 3, pues, es que es todo distinto, ¿no? Al entorno web 2 que conocemos. El entorno web 2 es rápido, es clic, 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 y se hacen las cosas, aceptar, aceptar, siguiente, bueno, todo lo contrario que pasa con web 3, ¿no? Que es lento, que es complejo y son como dos choques de trenes que, claro, pues, como son mundos antagónicos, completamente opuestos, es muy difícil, ¿no? Y la adopción, quitémosnos la máscara a todos, ¿no? Y las buenas palabras, pues la adopción está costando, pues claro que está costando, porque al final, insisto, salir a la calle y convencer a alguien de que se instale Metamask, pues es jodido, es que es así, ¿no? Bueno, claro, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a analizar ahora los problemas reales, ¿no? Seis problemas reales que tenemos los usuarios web 3, ¿no? Y estos son problemas del día a día. Y perdonadme, porque esto llevaba una animación y iba a ir uno por uno, ¿no? Pero, claro, al final, o tienes Metamask, o Wallet Connect, o Trash Wallet, o con el Trezor, el Ledger, o sea, o tienes una interfaz web 3 para conectarte, ¿no? A una ADAP, o es muy chulo, o sea, o no puedes. Entonces, bueno, hay poca gente que sabe hacer esas cosas, ¿no? Luego tenemos un problema gordísimo, porque todo el mundo, el entorno web 2, ha crecido en móvil, ¿no? El, el, el palo de hockey de Facebook o de cualquier otro, de los grandes, ha sido siempre en móvil, pero ¿habéis intentado firmar transacciones con Metamask desde aquí? Mola, ¿eh? O sea, es imposible, o sea, es increíble como en el 2023 todavía tenemos estos problemas. Y nosotros que nos estamos pegando todo el día con las librerías, o sea, es un caos todo, ¿no? Y luego, pues en el GitHub te actualizan una librería pero no avisan, entonces las dApps que antes funcionaban ya no funcionaban, un cristo, ¿no? Y nada funciona desde aquí y es una pena, ¿no? Porque al final todos tenemos esto, pero solo podemos operar en el entorno web 3 cuando estamos con un ordenador y con nuestro Metamask. Claro, luego, lo de las redes y tal está guay, ¿no? Que cada vez tengamos más opciones, no como antes, que solo teníamos Ethereum, pero, pero claro, ahora no sé qué, me voy a ir a Base y me instalo Base, pero claro, no tengo el gas para pagar en Base, o no sé, bueno, yo sé hacerlo, pero a lo mejor mucha gente no sabe instalarse una nueva blockchain, ¿no? O que acaba de salir, ¿cómo lo haces? No, te vas a Chainlist, te la pones, pero ojito con los RPCs, porque los RPCs últimamente están fallando mogollón, o sea, es muy complicado, ¿no? Luego ya nos vamos al siguiente problema, ¿no? Que es el pago de las comisiones, de las gas fees en cada red, que era lo que me he anticipado, ¿no? Me voy a Base ahora, pero claro, no tengo el toque nativo de Base para pagar en gas, entonces, ¿qué hago? Ostras, pues tengo que buscar un colega que me mande algo, un Cristo. Luego, hay un problema añadido, ¿no? Que al final, en el mundo Web 2, pues tenemos, para operar con el banco, ya lo sabemos, sistemas de doble autenticación, por ejemplo, que están muy bien, pero en el mundo Web 3, si firmamos una transacción, pues firmamos una transacción, o sea, da igual que sea aprobar un contrato o mover un millón de dólares en Ether, no hay manera de poder meterle más seguridad a eso, ¿no? Y por último, y no menos importante, ¿no? Joder, lo de la custodia, de las claves, la contraseña, es una historia, ¿qué os voy a contar, ¿no? O sea, tenemos, por uno, la semilla del Metamask, luego me abro una nueva cuenta y entonces, claro, ya me genera una nueva clave privada para esa cuenta, yo personalmente, pues no sé, tengo 15, 20 cuentas, ostras, la última donde me la he guardado, donde todas no me acuerdo y ya si eres nuevo, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, estos son problemas reales que tenemos todos y que para mí esta es la base de la imposibilidad que tenemos las aplicaciones descentralizadas para crecer, porque es muy jodido, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para dar un pasito, ¿no? Desde un punto de vista de infraestructura y al final, pues ayudar al ecosistema a ir hacia adelante, ¿no? Y a no verlo como un problema. Pues hemos lanzado un producto recientemente que se llama HumanWallet que lo hemos lanzado con esta intención, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de lo que hacemos, ¿no? Y no de lo que vamos a hacer y os vengo a enseñar el producto para que veáis si hay o no usuarios Web3 ya con los problemas que tenemos identificados, pues cómo los podemos resolver. Bueno, HumanWallet, que la web es humanwallet.io, es una billetera Web3 para usuarios Web2 y hemos intentado, como vais a ver ahora, de un plumazo, pues solucionar los seis problemas anteriores, ¿vale? Uno por uno. Nos ha costado bastante porque hoy, y sé que puede parecer un poco pedante decirlo, pero es la realidad, no puedo deciros otra cosa, o sea, no hemos encontrado un producto que haga lo mismo, no lo hay, o sea, entonces nos ha costado muchos meses de desarrollo ¿vale? Es un producto técnicamente muy complejo, seguro que no a nivel de complejidad que tenéis en Dextools, pero nos acercaremos, ¿vale? Muy complejo, pero que ya está operativo, ya está funcionando, ya está implementado en varios proyectos, ¿no? Por lo tanto, se puede ver, se puede usar con hechos, como os digo, y no con palabras. Entonces, al final, lo que os pongo arriba en cursiva es el problema de las diapos anteriores y cómo lo resolvemos, ¿no? Fijaros, lo que hacemos con HumanWallet es crear una billetera asociada a un email, ¿no? Esto, hay varias soluciones ya de mercado que lo hacen, esto no es ninguna novedad. Lo interesante es que tenemos desacoplado lo que llamamos, sé que es algo técnico, algunas diapos son un poquito conceptos algo técnicos, disculpadme los que estéis acercándose al mundo este por primera vez, pero bueno, desacoplamos el proveedor de autenticación, lo cual es súper interesante porque podemos trabajar con varios, a nosotros nos gusta mucho Web3out, pero si mañana salió otro mejor, lo cambiaremos, o al proyecto que quiere implementar HumanWallet, siempre le vamos a dar la posibilidad de que elija el proveedor de autenticación que quiera, ¿vale? Lo tercero es súper importante, ¿vale? Y voy a hacer énfasis más adelante porque nos las hemos ingeniado para que la custodia de la clave privada esté descentralizada, pero que al mismo tiempo esté controlada por un safe, un safe es un contrato multisig, como una firma mancomunada, en la cual yo como usuario pueda poner ese safe a mi primo y a mi madre, ¿vale? Y en caso de perder yo el acceso a mi mail, poder recuperar la clave privada de forma segura, ¿vale? A través de una federación. Por lo tanto, nos olvidamos con HumanWallet de tener que utilizar una billetera como Metamask. Desaparece Metamask, ¿vale? No tenemos Metamask. Bien, preparado para móvil, ¿vale? De hecho, tenéis ya la demo funcionando. Demo, o sea, sí, demo, lo pongo luego, pero es demo.humanwallet.io y ya está, ya está funcionando, está en Mumbai, que es la testnet de Polygon y comprobarlo vosotros mismos. El tiempo que tarda en generaros un address y las operaciones que podéis hacer, ¿vale? Desde el móvil, claro. Claro, esto es súper interesante también, ¿no? Porque al final, olvidaros, o sea, da igual la blockchain. De hecho, hay una cosa, los que seáis Web3 y uséis billeteras descentralizadas, la primera vez que usáis HumanWallet se te queda, perdón, con el culo torcido porque te conecta directamente a la blockchain que tiene que conectarte pero claro, no te pregunta y todos estamos acostumbrados a tener que cambiar de red, ¿no? Aquí nada, o sea, no hay, ese concepto desaparece. Por lo tanto, el usuario no se puede equivocar, ¿vale? Directamente te conecta a la blockchain donde opera el proyecto, ¿vale? Claro, esto mola también, ¿no? Olvidaros de pagar fees, da igual, da igual que esté en Benevechain, en Polygon, da igual, da igual, las paga el proyecto por detrás, ¿vale? Tendrá que meter ahí en un address un poquito de gas y conforme lo vaya consumiendo pues lo va recargando, pero el usuario no tiene que pagar nada, ¿vale? Súper interesante, súper interesante, ¿vale? Esto no lo hemos visto en ningún lado. Podemos diferenciar tipo de transacciones para poderle meter factores de doble autenticación como quiera el proyecto, ¿vale? Es decir, yo para firmar la aprobación de un contrato de staking, pues únicamente con un botón de aceptar y se firma y se aprueba, pero si quiero mover fondos o más de 100 dólares o mil o lo que sea, tenga que, me llega un mensaje al móvil, me llega un código al email, lo que el proyecto quiera, ¿no? Por lo tanto, esto, súper interesante, ¿no? Desde un punto de vista ya de mover dinero de verdad y hacerlo más seguro de lo que tenemos ahora. Y luego esto, pues es un poquito, nos hemos inventado un concepto que llamamos Guardians, ¿no? Que soluciona un problema real, que es el que tenemos los usuarios que perdemos las claves de acceso a nuestra billetera, ¿no? Las podemos recuperar y no me puedo poner a explicarlo porque es algo complejo técnicamente, pero bueno, está montado, ¿no? Entonces, es interesante porque si metemos en ese, cada usuario tenemos un Guardian, si yo en mi Guardian meto a mi hermano y a mi socio, pues ya sé que pase lo que pase con mi billetera, voy a poder recuperar los fondos contando con ellos, ¿no? Por lo tanto, lo hacemos más seguro. Y hay otro tema también interesante que solucionamos, esto me ha pasado esta mañana viniendo, y esto es real, lo que os cuento es real, un tuteliano, tutelianos son los usuarios de Tutelus, que además, uno que lleva toda la vida, súper guay, pues le han birrado la clave privada de la cuenta donde utilizaba diferentes tokens del entorno tutelus, y claro, le han birrado la clave privada, pues no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que recuperar, no sabemos cómo, pero es lo que ha ocurrido, ¿vale? Bueno, es una putada, pero es la base de todo, ¿no? Not your keys, not your crypto, ya sabéis. Bueno, pues con este sistema habría sido imposible, porque si tú tienes tu guardia bien montado con tres firmas, o sea, no se puede, me da igual que robe la mía, no podría, ¿no? Entonces, le damos más seguridad también a esa parte de interacción. Lo tenemos ya integrado en producción en NAS21, os invito a todos a que lo veáis, a que os metéis a app.nas21.io, es una de las empresas que hemos lanzado hace ya tiempo, ya sabéis, tokenización de contratos de alquiler, y vais a ver, claro, es que esto eran varias imágenes, no se ve, ¿no? Pero cuando te creas tu perfil de usuario, te dice, en ese momento te está creando tu human wallet, y el usuario ni se entera que tiene un address, claro que la tiene, te tienes que ir a tu perfil y en mi wallet, pues ahí la tienes escondida, ¿no? Que si le das al clic de la derecha te lleva ya a Polygon Scan y ahí ves tu wallet creada. Pero el usuario no tiene que hacer nada ni preocuparse de nada, ¿no? Por lo tanto, pensad que aquí la manera de implementarlo es que es, en este caso, la empresa, ¿no? NAS 21, la que pilla, la siguiente día la tengo, nuestro SDK y lo implementa a su gusto, ¿no? Pero es súper limpio, o sea, es que no te enteras que estás interactuando con Web3. Entonces, esto que tenéis aquí que no se ve porque estás por encima, pero lo de abajo, NAS 21, este es el nuevo NAS 21, es una aplicación que parece un neobanco, tienes ahí tu cuenta, tu saldo, tu pasta, en euros o en cripto, tus inversiones, tus inmuebles y no ves Web3 por ningún lado, o sea, es que no lo ves, ¿vale? No lo ves, es como tu Revolut, algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, creo que humildemente el camino, ¿no?, para ganar usuarios y crecer es con ese tipo de soluciones, ¿no? Que el usuario no sepa que está en Web3. Bueno, esto lo pongo por ponerlo, pero para que veáis un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Son cuatro duros, cualquier proyecto por 300 pavos al mes se puede meter esto, ¿vale? Le hemos metido una utilidad interesante a nuestro token, al TUT, que es que Human Wallet va a consumir 0,10 dólares en TUT por transacción, sea la que sea, da igual. Entonces, el usuario, o sea, el cliente, nuestro cliente, no el usuario, la empresa, bueno, contratará la tarifa que quiera en función de los usuarios que tenga, pero necesitará también una bolsa de TUT para alimentar la máquina, ¿vale? Bueno, se instala a través de un SDK que está publicado en la web, ¿vale? De Human Wallet, ahí lo tenéis, una librería JavaScript, muy bien documentada, creo yo, y cualquiera puede, cuando terminemos hoy, verse el producto, instalárselo en su proyecto. Ahora mismo, no tenemos, por decirlo así, no tenemos un frontend que poder ofrecer a proyectos, es decir, esto se integra en el frontend del propio proyecto, pero en la V2 ya vamos a lanzar incluso propuestas, ¿no? Modales para que el proyecto llegue y únicamente se coja el código de la modal y ya le lance la propia billetera integrada en el proyecto, ¿no? Y, bueno, pues al final lo que pretendemos con esto es atraer proyectos Web3 a Human Wallet, ¿no? Creo firmemente que es una manera de que los proyectos crezcan en usuarios, ¿no? Es clarísimo, es el problema que tenemos todos, y por otro lado, pues bueno, pues empresas que no siendo Web3 puedan tener a otros que quieran acercarse al mundo Web3, entonces yo creo que, vamos, yo creo, no sé qué pensáis los que estéis aquí ya, pero ir con soluciones muy hardcore a corporativos Web2 basadas en Metamart y en Smart Contras como tal, es muy difícil que nos compren esa narrativa, ¿no? Hay que ir con otra cosa, así que, bueno, pues en esas estamos. Y por último, pues como os digo, un poco la frase esa por concluir, ¿no? Yo creo que sí, que me creo lo de la tokenización y me creo el futuro y me creo todo esto, pero hacemos las cosas fáciles entre todos o no, o nos vamos a quedar en cuatro frikis y enamorados de Bitcoin y de este mundo los que sigamos aquí durante muchos años. Muchas gracias. Y me han sobrado seis minutos. No sé si tenemos alguna pregunta o tenéis ya mucha hambre. Una pregunta por aquí. ¿O dos? Sí. Dale, dale. Bueno, voy directo a los otros. Uno, el de gas. ¿Eso es como una stage network o cómo se hagan? Va directamente contra contrato, es decir, el proyecto que quiera meter HumanWallet debe tener en un address X dólares en el token nativo y estar atento a que no se quede a cero porque si se queda a cero, claro, el HumanWallet ya no funcionaría. ¿Y los guardianes es por crear el action o es nuestro propio? Nuestro propio. Había otra por ahí, sí. el hecho de que la Wallet esté conectada con los piratas si te ponen tu Instagram y el ordenador aunque no tengan tus claves privadas que pueden poder igual. Bueno, por eso te he dicho que con los guardian solucionamos ese problema porque ya hay soluciones que te crean tu Wallet a partir de un email pero eso no es HumanWallet. O sea, nosotros le metemos la capa extra de los guardians, ¿no? Que es decir, va asociada a mi email pero, bueno, ahí puedo estar contigo un poco en que los guardians es un mecanismo para recuperar la clave privada, ¿vale? En ese sentido, depende del tipo de transacción, deberías tener, o sea, el usuario podría tener un segundo método de autenticación, eso depende del proyecto. Pero en Nash, por ejemplo, a partir de algo de dinero, en Nash movemos NFTs que representan contratos de alquiler, ¿no? Y el promedio está sobre los 6.000 euros más o menos en el NFT, es ya pasta, ¿no? Entonces, hay siempre un segundo método de autenticación para mover pasta. O sea, tú por pillar la clave privada de mi email no consigues mover fondos si no tienes acceso a ese segundo método de autenticación, ¿vale? Y podemos hacer cosas tan chulas en cualquier proyecto desde un tema de Face ID a lo que te dé la ganada con el móvil. A ti. Muy bien, pues nada, estaré por aquí estos días, o sea que hoy y mañana a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Caballero. Nos vamos al descansito. A las 4 en punto, retomamos, y a las 4 menos cuarto, por favor, que estén ya por aquí los ponentes del Blockchain Solidario e Iniciativas Sostenibles para Microfonar, ¿vale? Pero a las 4 comenzamos puntuales. Y los que hayan intervenido durante esta mañana me pide la organización que se vayan al protocolo de la entrada saliendo de la izquierda antes de irse. Nos vemos en un ratito. Gracias. Hasta ahora. A las 4. A las 4. A las 4. ¡Suscríbete al canal!